Pienso en algo Tú ya sabes que sin ti yo no sobrevivo Y un recuerdo eterno yo te vengo a dejar Tú ya sabes que por siempre estaré contigo Y cuando no pueda hablar te voy a cantar Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que te acuerde de mí aunque sea por tan solo un segundo Tú la vas a cantar y ya no importará la distancia Y ella te va a cuidar si algún día mis brazos te faltan Y aunque nunca se pueda explicar un amor tan profundo Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo De tantas cosas me arrepiento Del tiempo con los años que se escapa como el viento De cuando te fallaba pero no diga lo siento Y aunque yo estuve lejos tú estuviste aquí conmigo En cada pensamiento Quédate con lo bueno Tú fuiste lo mejor que me pasó en toda mi vida Y aunque de un vacío el corazón estará lleno De recuerdos que no pasan y canciones Que te digan lo mucho que yo te quiero Tú ya sabes que sin ti yo no sobrevivo Y un recuerdo eterno yo te vengo a dejar Tú ya sabes que por siempre estaré contigo Y cuando no pueda hablar te voy a cantar Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que te acuerde de mí aunque sea por tan solo un segundo Tú la vas a cantar Y ya no importará la distancia Y ella te va a cuidar Si algún día mis brazos te faltan Y aunque nunca se pueda explicar un amor tan profundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Oh, 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 oh